La luz de mi corazón Deja para ti Que en este lugar Véjame con ti Un abrazo de mi corazón Porque en este lugar Véjame con mi corazón Porque de si el camino del corazón Vén, para de siete años El amor needn fiscal La luz de mi corazón El aire el dolor La nocturra Que en este lugar El filtro del andador que estoy criando la torcida de mi francia y si sabrá por qué, ya tu corazón al que sigue tú de mí y un compás, y un compás de amor cumplirá por qué, ya tu corazón a verás amor que te quisiera hoy es el principal el señor por amor que te conocen que te cuelgo cuando te cita estoy en la vida en tu voz que te cuelgo que te cuelgo que te cuelgo no? del corazón el corazón el corazón el corazón el corazón el corazón ¡Gracias!